Bien relajados los extremos del cuerpo las piernas y los brazos y la espalda Bien recuperada la respiración Vamos a juntar las piernas para la postura de parado que haremos para luego armar el paro de hombros Te recuerdo que todas las posturas están explicadas en profundidad en sus correspondientes videos Todas las posturas que vamos a hacer ahora en esta sesión están explicadas en detalle para que puedas ver en los puntos, para tener cuidado, para que no animarte y para aprovechar mejor las posturas Bien dicho esto comienzo con la serie de asanas y para ello vamos a comenzar con el parado podemos flexionar las piernas para no forzar ni lastimar el sacro acomodar bien el mentón estirando las cervicales y allí vamos a elevar las caderas llevando las rodillas a la frente y excediendo las piernas Acomodo bien 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 la zona cervical a partir de aquí vamos a elevar el paro de hombros entrelazamos los dedos de las manos aceptamos los codos y los hombros, los homócratos apoyamos los brazos allí y llevamos las manos hacia la espalda subimos las piernas que van a permanecer extendidas pero sin tensión para favorecer el retorno venoso y linfático relajando los hombros, relajando el cuello tiramos el pombinico y mantenemos contra esta postura con las cuartas respiraciones con las manos lluvias y salvos lluvias 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 Bien, volvemos a bajar las piernas, extendidas hacia atrás, para la postura del agrado, y ahí vamos a permanecer relajando la espalda, otro tanto, dejando que se vaya a ser relajando la espalda, espero dar reuniones y semifinales. Lentamente, letela por letela, vamos a ir bajando, espalda al suelo, las piernas extendidas y ya empiezan para que la columna esté algo curvada y vaya bajando vértebra por letela. Despacito, mantenemos las piernas cerca de la cara. Y bajamos, si me caigo, si me hago muy fuerte, vuelvo despacio, indicando esta postura, me voy bien, lentamente, hasta llegar al suelo. Ya vas a dar respiro. Relaja al mismo tiempo el cuerpo. Dejamos que se relaje, pero no al punto de enfriarse, para poder hacer la contrapostura, que es la postura del pez. Juntamos las piernas para ello. Vamos a meter las manos con las palmas en el suelo debajo de la zona alta de los glúteos. Nos apoyamos en antebrazos y codos, elevamos el torso y curvamos la corte vertebral hacia atrás, llevando la coronilla al suelo. Respiro en el pecho mientras mantengo la postura. La coronilla no toca el suelo, cuelga la cabeza. Si necesito modifico la posición de los codos, para ello, la boca hacia abajo. Si necesito modifico la parte de los codos, para ello, la parte de los codos, para ello, Bien, lentamente vamos a bajar la espalda al suelo, acomodamos en su avasana y relajamos. Las aricales extendidas con el mentón hacia el pecho, sentimos los hombros en el suelo, los brazos relajados, hacemos un par de respiraciones profundas, una vez que hemos relajado bien el cuerpo, vamos a extender los brazos hacia arriba en el suelo por sobre la carga y se adelantando. Y vamos a armar la postura de la pinza, que como ya tenemos el cuerpo caliente porque estamos poniéndonos haciendo, simplemente armamos desde aquí, mantenemos los brazos extendidos, despegamos las manos del suelo, vamos a contarlos extendidos, una vez que entro en nuestro campo visual, las manos las seguimos con la mirada, seguimos las manos con la mirada, antes de que nos lleguen a las piernas, llevamos un pasito la cabeza para no perder de vista las manos, que comienzan a ir hacia los pies. Bien, aquí lo que vamos a hacer es relajar la zona posterior de las piernas, acomodar esquiones, para que se apoyen bien la zona posterior de las piernas. Las manos van a adolecer un cuerpo moderado, puede ser a los tobillos, puede ser a los talones, puede ser a los dedos de los pies, a donde llegues. Si yo me elevaba y me agarro todo acá, porque todo acá, me quedo aquí respirando, relajando los codos hacia el suelo, yo me agarro un poquito más allá, intermedio, ni profundo, ni menos profundo. Voy a respirar el abdomen, y voy a comenzar a soltar el peso del cuerpo. Voy a liberar la tensión de la zona posterior de las piernas, con cada exhalación, exhalo, y con cada exhalación, mismo que el pecho se vuelva pesado, la cabeza, y los codos son los que caen hacia el suelo. De acuerdo que si no llevo comodidad, puedo flexionar un poquito las rodillas. Y lo que debes hacer ahora es relajar todo lo posible el cuerpo, en esta postura. Siempre ocuparte por otra cosa que se puede exhalar y relajar, manteniendo la mínima tensión posible. Bien, si te sientes cómodo en la postura, quieres salir un poquito más, puedes hacerlo para las respiraciones más, exhalando, relajando, acercando el trozo a las piernas, cada uno a su ritmo, como ya sabes. Y una vez que sientas que es momento, puede ser ahora, o un poquito más, vamos a deshacer despacito, subimos verte a la corretia para que te deshacer. Recuerde que te puedes agarrar los dedos de los pies, si tienes flexibilidad, para atraer los dedos de los pies, al mismo tiempo que bajas tus codos, de esta manera se estira mucho más la zona posterior. Podría que los pies siempre lleven los dedos ajustando hacia el torcho. Una vez que terminamos, entonces vamos a bajar despacito, apoyando, vértila por verde y respaldas en el cielo, y hacemos una relajación de una o dos respiraciones, acomoda bien el cuerpo, repila, funda con el trabajo hacia arriba, y exhalando de arriba hacia abajo. Bien, por un costadito, nos vamos a poner boca abajo, para la postura de la cola, el arco y el medio hacia arriba. Apoyamos la frente primero. Bien, piernas relajadas, glúteos relajados, el peso del cuerpo sobre el suelo, los hombros sobre el suelo. Inhalamos y subimos la cabeza. Después despegamos los hombros hacia arriba y el pecho, y apoyamos las manos en el suelo, debajo de los hombros. Los codos apoyados en las costillas, y despacito empiezo a despegar los brazos los brazos hasta donde puedan. Les recuerdo que cada uno tiene que tener claro cuál es su posición y su situación física. Para hacer estas posturas que, si me extiendo demasiado, me duele toda la zona en lugar, fuerza mi espalda, aflojo un poquito, fricciona los codos. Ten en cuenta eso. Es una flexión fuerte de la espalda, vamos a comenzar llevando la cabeza y la mirada hacia arriba, y el pecho hacia atrás. Relajo piernas y glúteos. Con cada exhalación, voy a ir aflojando más la tensión, y dejando que naturalmente la columna bacterial se vaya jugando un poco más. Lo que hago es mantener la postura, exhalar y nos relajamos con el peso de la espalda y el peso del abdomen hacia el suelo. Bien, despacito, ponemos la cabeza, friccionamos los codos, hasta que la pones a dos en el suelo. Antes de que el pecho saco en el suelo, saco los brazos, los llevo hacia atrás, y termino de bajar con la fuerza de los músculos de mi espalda, vértebra por vértebra incluida a las cervicales. Apoyo la frente, los hombros, una mejilla en el suelo, y descanso. Respiro, recupero. Bien, pasamos a la postura del medio saltamontes, apoyamos el mentón, las manos en el pecho, aplicado del pecho, los codos hacia atrás, voy a friccionar la pierna izquierda y la voy a poner en el centro continuando la línea de la columna bacterial. Y voy a elevar la pierna derecha apoyando la rodilla sobre el pie izquierdo. Y comienzo a relajar el cuerpo en la postura del medio saltamontes. Y comienzo a relajar el medio saltamontes. Relajó tareas, dejó que la cintura izquierda vayan hacia el suelo. Bien, deshacemos la postura, alineamos el cuerpo recuperando la posición central y llevo la rodilla derecha ahora, tensionada, al centro y levanto a la izquierda, repito la postura del otro lado, estirando hacia la izquierda, al mismo tiempo que relajo y repuerzo la zona derecha, llevando a la cadera sexual. Con cada exhalación relajo el peso de la cadera derecha, sin que la pierna se me vuelve, repito la pierna lo más impedida posible. Las manos me sirven para mantener el equilibrio y sostener el cuerpo en la zona superior del Bien, deshacemos, alineamos el tronco con respecto a las piernas, tomamos el silencio del ello, flexionamos las dos piernas y llevamos una mano a cada tobillo para la postura del lado. Extendemos las piernas hacia atrás y se extiende, se estira el acto subiendo hombros y piernas hacia arriba. Extiendo todo lo que pueda hacia arriba, las piernas hacia atrás, respiro el abdomen. Bien, desblojo la tensión, relajo piernas y grasos hasta llegar al suelo. Muy bien, nos apoyamos en el suelo, para la postura del gato, cuatro patas, para la mano de la postura del cuerpo y una de la fuerza. Bien, esta postura, como esta explicado en su video correspondiente, depende de muchas cosas, por lo tanto, es una postura que podemos practicar o no, de acuerdo a nuestra capacidad y a nuestra fuerza. Yo la voy a hacer por algún segundo para que veáis como es, aquel que pueda hacerlo se tiene un poquito más, para no hacer muy encuadroso el proceso de esta postura y del que vivo con la postura del cuerpo. Recomendamos el armado, poniendo las rodillas en las axilas o sobre los codos si nos llego, las manos están separadas un poquito más allá del ancho de los hombros, para tener una buena base y armamos la postura. Bien. Se quiere, puede ser un poquito más. Recordamos todos los detalles para mantener esta postura, mirar como nos dijo, los pies a escribir hacia atrás, todo aquello que ha explicado en su video correspondiente, porque tiene muchas cosas técnicas que es importante saber. Y si no, 30 segundos está bien, por lo que puedas. Bien, nos sentamos. Para la torsión, vamos a flexionar la pierna derecha, la pierna izquierda cruza con el tobillo a la altura de la rodilla, la espalda recta, extiendo el brazo izquierdo, lo llevo hacia atrás, viene y viene hacia la izquierda y lo apoyo en el suelo. Luego, abrazo la rodilla mientras miro por sobre, me quiero. Y si puedo, trago con el brazo, lo máximo sería llevar la mano hacia el tobillo, mientras llevo la mirada por sobre, respiro y mantengo. Bien, deshacemos y repetimos del otro lado. Te recuerdo que lo que tengo que ir haciendo a medida que voy manteniendo y profundizando la mirada por sobre el hombro para llevar la torsión, es relajar la espalda, tratar de relajar todo lo que no sea necesario mantener la intención. Esta postura estira muchísimo el corazón exterior de la pierna, al mismo tiempo que retorce la columna lateral. Extendemos el brazo derecho, lo llevamos hacia atrás, lo apoyamos todo desde la puerta hacia la derecha. Trago con el brazo al hombro. Y la otra sería el brazo al hombro. Llevo la rodilla hacia el pecho y el hombro hacia la derecha, la mirada por sobre el hombro. Llevo la rodilla hacia el hombro hacia el hombro hacia el hombro hacia el hombro hacia el hombro. Empezamos. Cuando siento que una postura me está gustando y me estoy aflojando algo que tengo rígido, así que necesito quedarnos más de respiraciones más innovadas. Después voy como adaptándome a la posición entre el distancio y el otro. Podemos ir compensando esos tiempos, ok? Bien. Bien. Vamos a dos posturas finales. Presión lateral con los brazos extendidos, las gemas bien separadas. Llevo el brazo derecho bien arriba. Trato de mantener la distancia que se termina con la oreja. Lo voy a sostener hacia arriba, saco la cadera del lado derecho y me voy hacia izquierda. Manteniendo el cuerpo en el mismo plano. Que no se me vaya para adelante ni para el otro lado. Extiendo el brazo derecho y voy bajando despacito, haciendo distinto. Mejor que se estire todo el costado derecho y relaja la postura también. Nos ponemos al centro, recordemos que esta postura es la única de esta serie de flexión lateral. Por lo tanto la hacemos con mucha calma, y por lo tanto el sentir. Vamos para el otro lado. El estiramiento y el plano. Imaginamos que esta todo en el mismo plano. Para que no se nos retorza la columna, sino que consigamos una flexión bien, bien, bien lateral. Lo que vamos a hacer es ir dejando que baje la mano que extraga en la pierna. Primero, y luego el resto del cuerpo le sigue. Si es que puedo. Si no llego más ahí, supongamos que me quedo acá. Me quedo acá, hasta donde llegue. Siempre. Siempre tratando de mantener el cuerpo plano. Es lo más importante porque la columna tiene que ir hacia tres lados de manera natural. Bien. Hacemos la postura. Vamos a hacer una flexión hacia adelante en la postura de la cigüeña. Para ello voy a mantener la postura consciente. Y me voy a agarrar de la zona posterior de los dedillos. Y flexionando como hicimos en el saludo del sol. Vamos a acercar el torso y la cabeza y la cara hacia las piernas. Bajamos la parte de la paro répera. Llevando las manos hacia el suelo. Me voy a agarrar de los dedillos. Y relajando al mismo tiempo que exhalando, voy a tratar de acercar lo más posible el torso hacia las piernas. Traten de sentir el peso del cuerpo, no en los calones, sino en todo el pie. Utilizando así mayormente la fuerza de la cabeza. Comentando así mayormente la fuerza de la pulgada. Bien, lo que vamos a hacer a partir de ahora es una relajación profunda, así que echa la vasana, apoyamos bien la espalda y el cuerpo. Vamos a flexionar las piernas en la postura del oso, vamos a acomodar con algunos movimientos, esto de alguna manera trata de que sea libre, sintiendo como mi cuerpo se va apoyando, voy buscando la postura más cómoda, hasta que sienta toda mi espalda bien, bien, bien apoyada en el suelo. Tómate todo el tiempo necesario para esto, porque es muy importante, antes de armar definitivamente la postura de la vasana, para poder respirar profundo al principio y relajar mejor, piernas separadas, los pies cayendo hacia afuera, bien apoyados los hombros, las palmas de las manos hacia arriba, el mentón lo más hacia el pecho que pueda para estirar cervicales, cierro mis ojos y respiro con calma. Y nos vamos a quedar en nuestra postura siguiendo ahora la relajación y nos vamos a formular los últimos 10 minutos. Fueron maravillales en la sesión de unidad. Quiero decirle eso. Gracias por ver el video.